Al pie de una pirámide Una pirámide Una gran pirámide Como que el mundo se ha acabado ya Piedra sobre piedra, pundeándome Sé que es complejo y duro de entender Hombre de pecados y aguardiente Hay mil frascos que pesan en tu mente Una rima de otro, hundiéndote Y aquel misterio que no vas a abrir Esconde todo lo que esperas Una vida enorme y un dios televisado Que poco da y poco ve Sobremocado Aunque camina entera su libro sagrado Fácil de vender Que no sea secreto El baile El baile Que te hace venir Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Al pie de una pirámide Una pirámide Una gran pirámide Cada tranza Cada sin razón Cada mentiroso Cada ladrón Que con mentiras se robó Corazón Que una piedra hermosa Sigue siendo una piedra Hay nueve pilas de oro En el desierto Al pie de una pirámide Esperándote Los faraones abren paso a ti Y te dicen lo que quieres que te digan Una herida enorme y un dios televisado Que poco da y poco ve Sobremocado La vitamina entera su libro sagrado Fácil de vender Que no sea secreto El baile El baile Que te hace venir Desde que te vi Desde que te vi Como que el mundo se ha acabado a hacer Gracias Gracias muchachos Gracias